¿Experimento sin el riesgo de dañar a alguien? ¿Nadie resulta dañado porque todo es virtual? Si tienes una idea, puedes hacer un aparato. Podríamos compartirlo y llevar la ciencia al mundo. ¡No! ¡Tú nos atacaste! ¡Robaste cosas para Mopel! Le he estado diciendo a Fenton que me detenga antes de que lo haga. Estoy usando sus recursos para construir este lugar. Cuando esté listo, dejaré Mopel para siempre. Estamos cerca de terminar, pero el laboratorio sigue fallando. Si el Dr. Peraloca o Mopel nos descubren, podrían clausurarlo. Entonces guardaré su secreto. Porque yo creo en la ciencia, pero también creo... ¡en el amor! Muy bien, Hugo. Tú puedes. Solo guarda un gran secreto y si fallas, destruirás la vida de tu mejor amigo. ¿No es gran cosa? Hola, Hugo. Tengo preguntas sobre la novia de Fenton y quiero respuestas ahora. Así que, Hugo, dime lo que sabes sobre la nueva novia de Fenton. ¿Novia? ¡No! ¿Quién dice que tiene novia? ¿Eres experta en interrogatorios? Peor. Soy una madre. Él se ausenta toda la noche, su cabeza siempre está en las nubes. Comenzó a poner corazones sobre las i's. ¿Quién es ella? No es mala persona, ¿cierto? ¿Qué? ¡No! ¡Claro que no! Así que sí tiene novia. Mi pollito se enamoró. ¿Quién es ella? ¿Qué cosa hace? Parecías tenso. ¿Yo parecía tenso? ¿Ella es costurera? Sí, costurera. De Canadá, Alberta. Qué bien. Necesito investigar a todas las costureras en Alberta. Hugo, el proyecto va bien. Asegúrate de no decírselo a mamá. Pollito. Hugo me estaba hablando de tu nueva novia, la costurera. ¿Costurera? La costurera. Deberías ver lo bien que cose. ¿Cómo se llama? ¡Melisabeth Allen! ¡Melisabeth Allen! Es francesa. Creí que era canadiense. Algunos canadienses son franceses. ¿Qué? Doctor interno, oficial cabrera, niño con gorra, ¿qué están haciendo? Trabajamos en un proyecto, ¿se creó? ¿Se crejaba, brúa? Es decir, son proyectiles. El proyecto de proyectiles marinos. El proyecto fue cancelado cuando esos delfines atacaron el yate de la fiesta. Ah, aquí la policía. ¡Alesto de un alito pico plateado! ¡Se necesita ayuda! ¡Oh, no! ¡Alguien necesita la ayuda de pato aparato! ¡Salta aquí! ¡Te daré tiempo por la ciencia y el amor! ¡Gracias! ¡En Patolandia necesitan mi ayuda! ¿Necesito ir al baño? ¡Vamos, picos! ¡Tú puedes! ¡Una idea original! ¿Qué tal una taza que se conecte a Internet por aplicaciones? ¡Ay, hasta las ideas más tontas ya fueron creadas! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Le podemos tomar una foto al tía! ¡Es realmente sorprendente! ¡Que nada perfecta! ¡Ah! ¿Qué está pasando? No mires, picos. No sedas. Tú eres mejor que esto. ¡Bien! ¡Yo entiendo! ¡Sí! ¡No tengo ideas! ¡Así que necesito robar la armadura de pato aparato! ¡Ya estás feliz! ¿Quién era ese? ¡Ya era hora! ¡Tenemos preguntas! ¡Y yo tengo respuestas! ¡Listo para responder a todas sus inquietudes! ¿Por qué Fenton me ocultaría otro gran secreto? En especial después de que no me dijo que él era pato aparato. ¿Qué? Es decir... ¡Sí! Porque Fenton es pato aparato. Algo que yo sabía. Por favor, discúlpenme un momento. ¿Fenton es pato aparato? Si voy a mentir por ti, tengo que saber cada detalle. ¡No sé!